Den Gamble Bay, que en danés significa la ciudad vieja, es un museo al aire libre en Ojus, Dinamarca, que consiste en 75 edificios históricos provenientes de hasta 20 ciudades y pueblos de toda Dinamarca. El museo abrió sus puertas por primera vez en 1914 y en la actualidad recibe aproximadamente 3,5 millones de visitas cada año. En este sitio visitaremos tres épocas en el tiempo. La primera y mayor parte está dedicada al periodo que va desde 1700 hasta 1860. Luego viajamos a 1927 y de allí a la que para mí fue la mejor parte los 70. Miren, ese era un fabricante de pelas y jabón. Y en teoría, digo en teoría porque no lo sé, así vivía, no puedo corroborarlo, así vivía una familia de la clase más baja del siglo XIX. Me cago de esa gracia que le ponen al señor como una botella y también me llama la atención en los zapatos. Son de estos, como de madera, suecos. Ok, la historia esta está interesante. Esta representación de niño aquí se llama Oscar y estamos aproximadamente en 1839. Él es como, puedo decirlo así, un aprendiz de carpintero y tiene que levantarse todas las mañanas muy temprano a prender hornos y a preparar todo para que los demás carpinteros puedan, o los más avanzados puedan comenzar el trabajo. Y a su lado está Soren, bueno, muy probablemente no se pronuncie Soren, el que ven allí, allí. Y Soren tiene 14 años, Oscar tiene 12. Soren está muy enfermo, se siente enfermo y muy cansado, pero el trabajo no puede esperar. Así que, y si él no lo hace, corre el peligro de que su, como su cuidador o su jefe, por decirlo de algún modo, lo golpee. Así que, invitan a ver cómo es la vida de Oscar en el día a día. Vamos a ver qué tal, cómo sigue el asunto. Miren los zapatos de los pobres y la ropa. Y la cara. Ok, vamos a entrar a ver cómo es el asunto. No se ve por la luz, pero esta es como una representación de cómo regañan al pobre Oscar cuando hacen mal trabajo. No se ve por la luz, pero esta es como una representación de cómo regañan al pobre Oscar cuando hacen mal trabajo. Bien, tenemos un pequeño problema con la historia de Oscar. El resto de la historia o el resto de la representación de su vida está como en unas caricaturas, pero todo está en danés. Entonces está bastante difícil que les pueda traducir, siquiera yo entender. Así que nos vamos a quedar con la incógnita de cómo termina la historia de Oscar. Quédense hasta el final de este video porque sí podremos conocer cómo termina esta historia. Vamos a seguir a ver qué más tiene este lugar para nosotros. Miren, y dentro del complejo hay gente vestida como la época. Esta de acá es la casa del Sastre. Y pueden ver la gran diferencia en su habitación. La primera zona que visitaremos es la que ambienta el año 1864, la ciudad vieja. Tiene el aspecto que tenía la época de Hans Christian Andersen, con edificios de entramado de madera, adoquines y carruajes tirados por caballos. Aquí es posible probar galletas y pasteles de vainilla, hechos según recetas anteriores a 1880. Pasear por la plaza y visitar la casa más grande y refinada, la mansión del jefe de la Casa de la Moneda. O también entrar en la casa de un comerciante. Música Música Bien, y el sitio está dividido en tres etapas históricas. Vamos a ver la primera en 1860, que es la que hemos estado viendo. Y vamos a hacer ahora una transición a 1927 y luego 1974. Van a ver que el cambio es bien interesante. Vamos para allá. Y llegamos a 1920, 27. Nos encontramos ahora en 1927, los tiempos modernos. Oju se convirtió en una ciudad moderna con anuncios, pavimentos y cables telefónicos. Música Puedes visitar la librería o la ferretería y comprar productos llenos de historia. Te invito a probar el olor del perfume 4711 en Scotswab House. Y mira los últimos modelos de Ford y Citroën en el concesionario de automóviles. Esta es la expo de Ford en 1927. Y me causa gracia que huele a carro. Miren, ya comenzaba para estos años el asunto de las estampillas. Ahora no solamente ni siquiera utilizamos estampillas, ya ni siquiera se utilizan cartas. E indudablemente acabamos de llegar a 1970. La verdad estaba un poco confundido. Pensé que esto ya era como el fin del parque y dije que porque estaba la ciudad así sin ninguna nota. Pero no, esto sigue siendo el parque. Música Miren los interiores de las tiendas. Bien, y datitos súper importantes. Si cuando llegan a la calle, bueno a todas las calles, pero sobre todo la que recrea 1970. Fíjense porque varias tienen letreros y pueden entrar. Por lo menos ahorita estoy en la carnicería. La verdad está súper interesante y todo está como bien recreado y bien representado. Así que entren, fíjense en los letreritos. Hay algunas en las que puedes entrar y otras solamente en la parte de afuera. Música Sí, ya sé que lo dije, pero de verdad está súper cool porque estás como en una calle de la época, con tiendas de la época. Y algunas, cuando entras, las cuales puedes acceder, tienen accesorios como de la época. Está bien interesante el asunto. Y miren acá, para los que somos viajeros, en los 70 podíamos encontrar a un agente de Scandinavian Airlines. Y miren, si ven hacia atrás, de allá veníamos. Estamos ahorita en 1970. Por aquí era 1920 y Magatrera 1860, donde iniciamos el recorrido. Música Esto, sí, de verdad es súper setentero. Los letreros. Y no es solamente una calle, 1970, son dos. Y acá hay más locales que puedes, a los que puedes entrar. Locales cuyo interior han sido recreados. Yo no fumo, pero para la gente que fuma, así eran las máquinas de cigarrillo en ese entonces. Creo que es original porque hasta está la etiqueta de que fue hecha en Suecia. A 1970 le metieron bastantemente porque tienen hasta casas. Música Este recrea una peluquería. Está interesante el asunto. Les cifren. Estamos en una habitación con texto. Amigos de menos 5, hace buen rato dejé de grabar porque es que hay muchas casas de personajes. Y si no eran personajes, era un segmento de la población representado y está muy bien llevado hoy. La verdad que hay muchísimo por ver. Muchísimo, muchísimo. Y este era el apartamento de unos estudiantes. Y muy probablemente este de que estudiaba arquitectura. Así que lo entiendo perfectamente. Un escalímetro, una regla T y libros de arquitectura. Música Vamos a recorrer la exposición de la historia de Ojust. Y para ello, bajaremos unos cuantos pisos bajo tierra. Aprende lo que no es. Era Opus Story. En esta parte de la expo, tocas un botón. Y te habla alguno de los personajes. Me recuerda como la parte de Harry Potter, donde suben las escaleras. Y cada pintura tiene como unos personajes. Creo que se inspiraron en eso. Bien, es súper importante que lean todos los letreros de todos los edificios. Porque hay museos que están como este, que están como escondiditos. Miren, y al terminar, como se ve la historia de Arus. Ojos. Hay una expo de joyas danesas. Cuestión interesante. Todos los museos del complejo están conectados. Entonces entras en uno y pasas a otro. Y de ahí a otro, y a otro, y a otro. Claro, puedes saltarlos. Este es un museo de pósters. La verdad, se ve bastante interesante. Voy a echarle un ojo a ver qué tal. A ver, les tengo una buena noticia. En la tienda de recuerdos venden el libro de la historia de Oscar. Así que voy a leerla y voy a hacerles un video aparte para las personas que quieren saber al final cómo termina la historia. Y es muchísimo, muchísimo más larga de lo que yo pensaba. Llegué incluso a estar en Turquía. Así que bueno, busquen el video de la historia de Oscar. Es algo un poquito fuera de viajes, pero pues aquí nació el asunto. Así que, los interesados, voy a dejarles abajo el enlace del video. Gracias por ver el video. Si te gustó, suscríbete aquí a la derecha. Y si quieres ver más videos, en la izquierda te dejamos otro. Recuerda, la vida es ahora y nos vemos a las menos 5 GMT. Gracias. Gracias.